Marque la extensión 1 para hablar con comercial, 2 para hablar con obras en curso, 3 para hablar con el servicio postventa o mantenimiento, 4 para administración o espere para ser atendido. Hola, buenos días, soy Iba, ¿puedo hablar con Jesús ahora? Sí, vamos a ver. Gracias. Buenos días. Hola Jesús, buenos días, buenos días, ¿qué tal? Bueno, por fin. Bien, por fin, chica, eres más difícil que yo todavía, yo te lo miro también, para que no te preocupes yo, te mando en unos minutos la foto, ¿vale? Vale, ok, y yo a lo largo del día te mando la de la bomba, ¿vale? También. Perfecto. Es que ahora no estoy en casa. Nada, nada, no te preocupes, muchísimas gracias. Muy bien, vale, venga Jesús, un saludo. Un saludo, adiós. Adiós, hasta luego, adiós. Adiós.